Tanto la media cancha de Tigres como la de Pumas es muy fuerte, por lo que el jugador Manuel Viniegra dijo que será en esa parte del terreno de juego donde se dé una gran batalla. El jugador de Pumas es un punto favor para ellos, pero nosotros por nuestra parte tenemos experiencia y juventud a la vez, así que bueno, va a ser una buena batalla ahí en medio campo, pero sabemos que es muy importante para tomar el rumbo del partido, así que bueno, pues bueno, creo que el papel es el que juega dentro del campo, si uno no sale bien enchufado o el contrario, uno va a salir muy conectado al partido, obvio que vamos a lamentar cosas, entonces por eso es mejor salir para lamentar mejor Pumas como si fuera en la tabla de arriba y bueno, ya que después abren el papel, pero siempre que sea en base a lo que se dan dentro del jugador, así que esa es una buena motivación para nosotros, cumplir la meta, bueno, casi cumplirla cuando todavía faltan varios hechos y no andar al último ahí, pues batallando y dependiendo de resultados y muchas cosas, entonces creo que hay que aprovechar esta oportunidad que tenemos y pues para adelante.